Entonces, vos te vas, ¿el auto dónde está? ¿Dónde está el auto? ¿En la cochera? Se lo llevó a su casa, lo llevó a la casa donde vive con el padre entre cerritos que es un barrio. No, 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 cuando descubrís que no está la rueda auxilio. Freno al frente del Ministerio de Desarrollo Social y cuando frené el asiento se me viene para adelante y dije, me están avisando, me sacaron el auxilio. Fue así. Ok, listo. ¿Te bajás? Me bajé, abrí el baúl, levanto la loneta atrás y efectivamente me instalo el auxilio. Cerra los ojos ahí, cerra los ojos, espalda derecha y respira. Y en ese estado quiero que me cuentes la escena en primera persona y en presente. Estoy parada frente al auto, a la parte de atrás del auto. Abriendo el baúl y levanto la lona y veo que el auxilio también lo habían robado. ¿Qué pensaste en ese momento? Primer pensamiento, espontáneo, ¿cuál fue? Fue como, ¿esto también? Pero, ¿cuál fue? Puta madre, no está la rueda, ¿qué pasó? No, no fue, fue como decir, ¿esto también? No con amabilidad, sino como con bronca, o sea, ¿esto también? ¿También qué? ¿También me robaron la rueda? Claro, ok. ¿Y cuál fue el sentimiento en ese momento? Impotencia, frustración, desolación, angustia. En ese momento fue, fue, estar molesta con mi hija, que sea tan desbolada, que no me la cuente nada. Estás ahí, eso, eso. Entonces, el primer pensamiento es, ¿esto también no? La puta que la parió a mi hija. ¿Cuál es el primer pensamiento? Esto también, y encima ni siquiera se dio cuenta de esto, ¿sí? Eso. Entonces. Después es tan boludo, o sea, así fue. Puede ser tan inmadura. Entonces, ¿el sentimiento cuál es? De frustración. Y la emoción es bronca contra ella, ¿verdad? Llevalas dos manos donde sientas la bronca contra ella. ¿Cómo era que se llamaba con la que tenían una relación hermosa? No, no, esa es Camila, esta es Carolina, la otra fue la otra. Ah, ok. Dale, llévalas dos manos donde sientas esa bronca contra Carolina. ¿Dónde está? ¿Dónde? ¿En la garganta o en el pecho? No entiendo. En los dos lados. No, ¿dónde está más fuerte? Acá. Ahí. Si la tenías en ese momento ahí adelante tuyo, ¿qué es lo que lo hubieses dicho? No, lo hubieras reputeado, lo hubiera dicho. Bueno, dale. No se des cuenta. ¿Qué? ¿Qué lo hubieses dicho? Que no te des cuenta que hicieron mierda el auto y vos preocupado porque te sacaron tus anteojos, tus ositos, pelotos y cosas que te compré yo. Si encima angustia por tu pelotudece y no viste el daño puerta de nada. No lo hizo ni nada. ¿Y te da bronca? La irresponsabilidad. Eso. ¿Cómo podés ser tan irresponsable? Entonces, ¿cuál es el miedo que hay detrás? Si tu hija es tan irresponsable, ¿a qué le tenés miedo? A no confiar. ¿A no qué? No confiar, no puedo confiar. Si no puedo confiar, ¿a qué le tengo miedo? ¿A otra vez el estar sola? ¿Hasta quedarte sola? ¿O a no poder cuidarla? ¿A qué sentido? Díjase a Tani responsable. ¿A estar yo sola? ¿Que ella no me pueda cuidar a mí, entonces? ¿Que ella no me pueda ayudar? ¿Que ella no me pueda acompañar? ¿Que no me pueda proteger? No puedo confiar. Exacto. No puedo confiar. Entonces, ¿cómo me siento si no puedo confiar en mi hija? Sola. Es como... Sola. Sí, sola. Sola. Respirá. Ahí estamos tocando el conflicto que trabajamos la otra vez. Entonces, ¿cuál es la creencia? ¿Yo qué? No merezco o no soy suficiente. De nuevo. Exacto. ¿No soy suficiente para qué? Y es lo mismo, es para ser amada o respetada. Exacto. Respira. Porque si le hubiera hecho esa camioneta, el padre hubiera actuado distinto. Obviamente. Respira. Ahí lo tenés. Bien. Quiero que la mires a Carolina, ¿sí? ¿Cuántos años tiene Carolina? Diecinueve. Diecinueve. Mírala a esa niña que es totalmente irresponsable y que vive en una nube de pedos, como diría a mi papá. Yo también digo lo mío. Ok. Entonces, mirala por favor. ¿Desde qué emoción actúa esa niña? ¿Desde el miedo o desde el amor? Ella también desde el miedo. Actúa desde el miedo. Se hace la boluda desde el miedo. ¿A qué le tiene miedo? A crecer y a madurar. Porque si crees y madura, ¿qué va a pasar? Tiene que ser responsable. ¿Y ella qué piensa? Y hacerse cargo. ¿Y ella piensa que puede hacerse cargo o no se cree suficiente? Ofreciera hacerse cargo, pero obviamente que no puede. No puede. No puede. No sabe cómo. ¿Puedes verlo? Ella también se fue a vivir con el padre, por mí, ser estricta yo, digamos. ¿Por qué? Por yo ser estricta, digamos. Pero está bien, pero no, estamos ahí, en esta situación, ¿sí? ¿Desde qué emoción actúa? ¿Desde el amor o del miedo? ¿Desde el miedo? No, desde el miedo por su madurez. ¿Le tiene miedo a qué? A crecer, ¿cierto? A crecer y ser responsable. Entonces, ¿es una chica que se considera valiosa o insuficiente? También insuficiente. Insuficiente. Entonces, ¿cuántas veces vos te sentiste insuficiente para algo? Miles de veces, ¿cierto? Entonces, ¿podemos comprenderla? Sí. ¿Podemos perdonarla? Sí. Bien, entonces repetí conmigo. Hija mía. Hija mía. Me gustaría que seas distinta. Me gustaría que fueras distinta. Pero asumo la responsabilidad de tu crianza. Pero asumo la responsabilidad de tu crianza. ¿Asumo la responsabilidad que copiaste el modelo de lo que yo soy? Asumo la responsabilidad del modelo que copiaste lo que yo soy. Pero hoy voy a hacer algo distinto. Pero hoy voy a hacer algo distinto. Hoy, en vez de juzgarte desde mi propia desvalorización. Hoy, en vez de juzgarte desde mi propia desvalorización. ¿Te voy a comprender? Te voy a comprender. ¿Te voy a perdonar? Te voy a perdonar. Te voy a amar. Te voy a sentir en mi corazón con amor. Te voy a amar. Te voy a sentir en mi corazón. ¿Cómo te mira cuando escucha eso? Llorando. Llorando. ¿Qué te dan ganas de hacer con tu hijita? Abrazarla. Abrazarla, por favor. ¿Qué modelo de madre le estás mostrando? ¿Qué modelo de mujer le estás mostrando en este momento? Madurez, de comprensión y de amor. Exacto. Exacto. Respirá. Fíjate lo que se siente ofrecerle un nuevo modelo a tu hija. Respirá. ¿Cómo se siente eso? Aliviar. Quiero que respires y que en la inhalación imagines que esa sensación va al centro de tu pecho. Lleva las dos manos al centro del pecho. Al pecho, al pecho. Ahí. Sentí que cuando inhalás, esa sensación de madurez, de paz, de poder, de amor, llena tus pulmones y en la exhalación se la mandás a tu hija. Quiero que te quedes dos minutitos haciendo esto. Inhalo, me lleno de amor, de madurez, de autoestima y en la exhalación se la mando a mi hija. En el lugar del mundo donde se encuentre tu hija ahora. Imagínate un rayo de luz que viaja de tu corazón al corazón de ella ahora. Y sentí ese poder, esa fuerza que viene del interior cuando le damos al otro. Cuando sabemos que tenemos y podemos dar. Gracias. 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 Sentí ese poder de dar. disfruta este momento dando respira fíjate cómo te sentís en este momento más tranquila y ahora quiero que respires profundo y vayamos al momento de crisis, de mayor crisis quiero que lo repases en tu mente el momento, no sé si fue en tu casa fue cuando te despertaste repasemos el momento de crisis en tu mente date un minuto para ver todo lo que pasó un minutito para repasarlo el viernes y hoy fue muy fuerte pero contámelo en primera persona y en presente ¿estoy? estoy acá, me despierto y apenas abro los ojos empecé a sentir ese abombamiento el mareo y fue algo que duró todo el viernes ya no entendía nada no me hables del viernes completo necesito que me hables solamente del momento puntual al abrir los ojos estoy en mi cama me levanto estoy yendo a la cocina a prepararme un café con leche y fue en el acto la sensación de abombamiento y como desestabilización quedémonos ahí un minutito ¿sí? sentí eso dale lugar a eso sin juzgarlo no lo juzgues simplemente sentilo ¿cuál es el primer pensamiento que viene cuando estás sintiendo eso? no entiendo cuando estás sintiendo lo que estás sintiendo ¿cuál es el primer pensamiento que te aparece? ¿y ahora qué pasa? se fue ¿ahora qué pasa? ¿que viene esto? exacto es un pensamiento de qué? de culpabilidad ¿cierto? sí porque ya no lo entiendo exactamente quiero ese entonces ¿cuál es la culpa? ¿cuál es la culpa que sentís por estar experimentando esos síntomas? es que no estoy teniendo la independencia como siento mi vida no, no, no para que no te escucho no te entiendo necesito que me hables clarísimo no te puedo entender siento la culpa de no tener la independencia que he tenido siempre eso y la libertad con la que me he movido siempre exactamente eso quería escuchar respirá ¿y cuál es la emoción que aparece en ese momento? entre bronca ¿qué? es un poco es bronca es hasta lástima ¿contra quién es la bronca? conmigo nunca siempre la bronca es contra alguien ¿sí? puede ser tristeza pero bronca no siempre la bronca es para afuera es que es algo que no estoy terminando de ver o hacer digo que me siento incorrecta ahora estoy captando no me falta a mí misma entonces esa es la bronca de no poder ver pero en ese momento ¿es bronca o es tristeza? no puedes tener varias simultáneas no bronca no porque la bronca es contra a Lessie vos te sentís con bronca contra a Lessie tengo bronca contra lo que siento a nivel síntoma ok ok ¿y a quién le adjudicas ese síntoma? ¿a tu cuerpo? ¿a Dios? a mi mente porque está creado por mis pensamientos ok a tus pensamientos ¿y cuál es la bronca contra tu mente? que no debería ser así que es incorrecto claro bien claro respira seguí quedate ahí ¿sí? quedate ahí no te me escapes te voy a proponer mirarte con amor un curso de milagro dice el milagro es cambiar el punto de percepción asumí toda esa angustia asumí esa ansiedad asumí esos síntomas asumí lo que estás sintiendo sin juzgarlo sé una observadora de eso que está sucediendo sin pasado y la pregunta que te hago es sin compararte con el pasado ¿qué hay de malo en vos en ese instante que estás sintiendo lo que estás sintiendo? ¿qué hay de malo en vos en el momento en el momento que estás sintiendo lo que estás sintiendo? lo que siento es como que no no estoy teniendo la capacidad de escuchar lo que te estoy preguntando ¿qué hay de malo en vos? no en mí no ¿qué estás sintiendo en esa cocina? en mí en mí como ser no no hay nada de malo no hay nada de malo en sentir eso no hay nada de malo fíjate lo que se siente al darte cuenta que no hay nada malo ¿qué se siente al darte cuenta que no hay nada malo en lo que estás sintiendo? alivio sentí ese alivio por favor y desde esa conciencia de darle la bienvenida a lo que estoy pensando sintiendo en el cuerpo y a esa sintomatología biológica fíjate qué se siente al darle la bienvenida con el alivio te estoy enseñando la maestría para poder usar tu cuerpo y tus emociones como puente de conciencia y no como conflicto ¿qué pasa cuando vos ves todo eso con inocencia y con alivio? ¿qué empieza a pasar con los síntomas? empieza a desaparecer ¡sí mujer! porque en el centro de tu existencia hay paz el tema es que luchamos con la periferia creyendo que la periferia es incorrecta pero en el centro fíjate que hay paz cuando asumo el conflicto el conflicto el conflicto desaparece observa esa paz por favor y respirate no hay nada malo en mí y ahora te pregunto ¿qué hay de malo en tu cuerpo en ese momento? nada fíjate la paz que se siente al darte cuenta que no hay nada malo en vos te voy a pedir que hagas las paces con tu cuerpo ahora deja que tus hombros se relajen tu pecho se abra hace las paces con tu cuerpo dale la bienvenida a ese cuerpo y abrazalo mentalmente ahora te pido que me respondas ¿qué hay de malo con tu mente en ese momento? nada nada ¿cierto? respirá y observá lo que se siente al darte cuenta que no hay nada malo con tu mente ¿qué se siente? alivio también y tranquilidad respirá y un pasito más si logramos esto vas a tener controlado absolutamente tus reacciones físicas si logramos esto que vamos a hacer ahora es la llave para que seas la dueña ¿sí? en ese momento en la cocina teniendo todos tus síntomas y dándoles la bienvenida no luchando con ellos quiero que entre la idea de que yo soy responsable por mis viejos pensamientos mis viejas emociones y mis viejas conductas de esto que estoy experimentando biológicamente fíjate qué pasa en tu ser cuando entra esa idea en ese momento sentir un minuto saber que soy consciente de esto que estoy creando esto no me está poseyendo no me está dominando a mí yo lo creé por lo tanto recupero mi poder fíjate qué se siente darte cuenta si soy consciente que yo lo he creado bien entonces lo creé yo y yo soy inocente por lo tanto no me culpo por mis creaciones el creador no puede odiar a la criatura porque cuando el creador odia a la criatura se odia a sí mismo se odia a sí mismo entonces fíjate lo que se siente darte cuenta y mirarte con inocencia un minutito ahí en silencio ¿qué se siente mujer? libertad ¿qué se siente? libertad eso respirá y entonces si tenés la libertad ¿cómo vas a actuar en ese momento? de la elección desde la paz respira entonces ahora imaginemos un próximo estado emocional biológico de ese estilo y con esta conciencia fíjate cómo vas a reaccionar en un próximo mañana pasado dentro de un mes andate dentro de un mes ¿sí? y de repente hay un nuevo estado parecido a ese y fíjate cómo vas a reaccionar desde la comprensión eso vivilo imagínatelo imagínate lo que está sucediendo estás en el baño y empieza a pasar y tenés todos estos recursos nuevos nada es erróneo sin culpa desde el amor a mí eso entonces ahora un ataque de pánico ¿es un monstruo lo que me va a comer? no ya lo comprobé que no es una respuesta a una serie de pensamientos y emociones que tuviste durante 50, 40, 30, 20 años no sé y que a partir de ahora estás eligiendo una nueva forma y cuando la nueva forma se instale en tu mente esa reacción biológica va a desaparecer ¿cómo lo empiezo a reprogramar en mi mente? ¿cómo lo estás haciendo? lo primero lo que tiene que dejar de ser un problema es el ataque de pánico vos ya sabés conflictos territoriales conflictos de identidad sexual identidad femenina va a activar la sintomatología entonces cuando está sucediendo el conflicto ¿cómo vas a reaccionar? ¿desde la culpabilidad? ¿desde el miedo? ¿o desde la inocencia y la autoconfianza? la autoconfianza cuantas más reacciones de la autoconfianza y desde el amor tengas vas a ir bajando el programa para ser consciente de este programa todo el tiempo tenés que estar atenta cuando está sucediendo pero si te quitás el miedo a vivir un ataque de pánico ¿cuál es el problema del ataque de pánico? si vos ya comprobaste que si aceptás los síntomas empezás a sentir paz entonces que el ataque de pánico se vuelva tu meditación deja que ocurra para vos recordarte que vos tenés el poder y que cuando vos aceptás eso empezás a sentir paz yo tenía un chico una vez que tenía un toque ¿sí? tenía que tocar la manija a la puerta cada tres segundos y era un problema para él porque era un adolescente y le digo dame una cosa que se convierta en tu meditación ¿qué? claro cada vez que tocas eso te haces consciente que sos valioso que sos suficiente y que sos merecedor a los dos meses ya no necesito hacerlo más porque hizo consciente el programa no luchó contra el programa lo tomó de amigo usar los ataques de pánico como amigos para hacerte consciente que vos tenés el poder y que vos podés vivir un momento de paz cuando tenés un ataque de pánico ¡a 가지고 meu hermano! y que sos algo č tr más quiero 1984 ¿sí? ¿De qué